1, 2, 3, go, señoras y señores, soy el Huachiringas con la Barbie Muchas gracias, muchas gracias aquí nuevamente contigo Huachiringas Oye hija, creo que trae los ojos rojos, traételos Oye, vamos a hablar del top 5 Oye, el top 5 va a ser diferente Porque ustedes lo pidieron en los comentarios del video pasado Este top va a ser de los corridos verdes, con más reproducciones Los que tengan más reproducciones, aquí lo vamos a estar viendo, señoras y señores Top 5 de corridos verdes, así que Si quiere saludos, si quiere todo el desmadre Si quiere ver quiénes son los 5 más reproducidos Fíjate que le buscamos, yo me metí a buscar en todos lados Desde la Renando y de Piloto Canales, para que no anden hablando También busqué de la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, ¿por qué? Porque le falta, porque le falta marihuana que fumara Todos los cambios de marihuana, lo que tenga que ver relacionado con marihuana Aquí están a los 5 más reproducidos Y es que eso es de lo que está pegando ahorita, ¿eh? Los corridos tumbados con todo ese tema Con lo verde también Claro que sí, por eso, miren Saludos a mi compa de ti Dejas que se lució con las gorritas, verde Si quieren su guarra, al final les digo cómo la pueden comprar Bueno, comenzamos ¡Samos! ¡Samos! Entrevistas del medio regional Y aprovecho, suscríbete al canal De pura curiosidad, le di un jalón Y lo peor del caso es que me gustó Señoras y señores, ¿qué tenemos en la posición número 5? Muy Barbie En la posición número 5 tenemos a Mi Religión Con tercer elemento ¿Cuántos millonazos? Con 43 millones Ahí nomás, posición número 5, 43 millones Mi religión, tercer elemento Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero en esta pelocico Creo que va a hablar la Barbie Barbie Y se los callamos Con 66 millones 66 millones de perigo Un gallito de quien Delegado 7 Qué no más para el gasto, felicidades 66 millones Claro que sí ¿Qué haría con 66 millones tú de reproducciones? Uh, no, ¿qué no haría? Pues, imagínate Señoras y señores, felicidades Alegado 7 Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero en esta pelocico Cuando me miraron pa' cada la nueve El corrido que yo canto No es para un mafioso Es para un marihuana ¿Quién es la número 3? El afro Delegado 7, señoras y señores ¿Cuántos millonaxos? Con 76 millones No más Ay no, es para el gato 76 millones, loco Oye, yo fumé con el afro En Los Ángeles una vez Órale, ¿en serio? Esa actuación Ahora sí fumé con ellos Ahí voy a poner la foto Pa' que mi mamá me crea Ya, fotito, fotito Oye, yo pensé que el legado 7 Iba a ser como el primer lugar, ¿no? Ya sé, yo también Pero fíjate, sorpresa ¿Quién estará en primer lugar? Que desea verlo Vámonos con la posición número 2 Señoras y señores Yo ando bien Ando bien Porque ya llegamos a la posición número 2 ¿Quién es la posición número 2, hija? La posición número 2 La tenemos con Ando Bien Con Gerardo Ortiz Y Omar Ruiz Oye, Omar Ruiz es de los primeros Que empezó a pegar también con Corridos Verdes Nomás que nos hizo tan famoso Hasta que salió toda la ola Felicidades ¿Con cuántos millones? Con 112 millones Con nuestro amigo el más guapo Ay, que estaba tardando No, es que nos faltó mencionarlo Sí, claro que sí Un saludito a Gerardo Ortiz El de la semana pasada Te ando enfadando, Gerardo Ya lo bueno que viniste Es esta sección Felicidades La posición número 2 Y aquí sigo chambeando, Raja Como bien tumbado el pedo Pero yo el marihuana Como sea Señoras y señores La posición número 1 Llegó Sigo chambeando ¿De quién? De fuerza rígida Pero nuevamente Porque no sé si se acuerda La gente Que él estuvo ya En otro top En los más guapos En los más guapos Ahí para las chicas Que no lo hayan visto Tienen que verlo Los más guapos Si no lo han visto Vayan a ver el top 5 Que nuevamente Ahora con el grupo Queda en primer lugar Por la vez pasada Quedó solo mi compa Hop Así que ya sabes Raza ¿Ciento qué millones? Con 168 millones Bestia Felicidades Que yo En lo personal Y el equipo de producción De El Guachiringas y yo Y el Pancho Este Que hicimos la investigación Como quiera que sea Fue el con El que encontré Con más reproducciones En un solo video obviamente Es que claro que sí Quien no va a querer ver ese guapo Todas las chicas No me van a dejar mentir Chicas por favor comenten Porque aquí mi amigo Se pone celoso Quiere ser el más guapo Aquí de su sección Pero hay para que comenten El top 5 de los más guapos Del top 5 Más guapo Soy yo Ay Soy el único hija Ah ok Barbie Barbie Pero aquí sigo Chambeando Los billetes Me están dando Babacus Estoy sembrando Tus redes sociales Y felicidades En la posición Número 1 A Fuerza Régida Tus redes sociales hija Ajá sí Para los que no me siguen Y vayan a seguirme Para que vean más contenido mío Y ahí también Invito al guachiringas Nunca subí una foto juntos Claro que sí No es más Para que ahí vayan a mi Instagram Porque vamos a subir una foto juntos Vayan y denle amor Una foto que nos vamos a tomar Ahorita juntos hija Oye ¿Cuál es? Es Bárbara la Encantadora En Instagram En Instagram Pero también pueden seguirme en TikTok O en Facebook Ah TikTok Ajá En TikTok me pueden encontrar Como Bárbara García 664 Y en Facebook con Bárbara García El otro día estaba viendo un TikTok de ella Parece que se le lastimó la espalda Estaba así No sé qué estaba haciendo ¿Qué estaba haciendo hija? Ah Estábamos barriendo No te juzgo Vayan a ver su TikTok Les va a gustar Yo sé lo que les digo Oigan Si quieren comprar también Estas guarras de TJ Hat Ahí está en Instagram Para que las pidan Están muy perronas Como quiera que sean Verdes Como corridos verdes Claro que sí Nos pusimos guapos para esta sección Y ya saben que TJ Hat Es para ti Como Ana Y las de no te juzgo También están a la venta Le voy a traer una a la barra Y para la otra semana De no te juzgo Para que las chequen Y dice aquí No te juzgo Si las quieres comprar En cualquier parte de México Reproducciones En Instagram Ahí la vamos a vender En cualquier parte de México Te la vamos a enviar Como quiera que sea De Estados Unidos Yo soy el Guachiringas Ella es Barbie La Encantadora Mi compa Luxo Ya la producción Mi compadrona Que está valiendo madre Como siempre No lo juzgo ¡Fuímonos! Señoras y señores Los saludos como cada video Si quiere que le mandemos saludos Tienen que comentar este video Y para la próxima semana Le vamos a mandar su saludo Saludos para Kirija Saludos para Miguel P911 Para Hernández Silvestre Para Jorge Acosta también Para Luis Lugo Para Juan Manuel Hay un mato que tiene Signo de interrogación Por mamón No le vamos a poner nada Porque no pone su nombre bien El signo de interrogación A Víctor Rea También para Hernández Silvestre Un besito Y para Richard Y para Moncha Roche Como quiera que sea Gracias por comentar los videos Del Guachiringas Y la Barbie Como quiera que sea Nos vemos la próxima semana Ya sabes Suscríbase Activa la campanita Porque queremos llegar A 100 mil seguidores ¿Está bien? Claro que sí Sí, sí, además La gente que vea Que sí leemos sus comentarios Y tomamos en cuenta Todas sus opiniones Hasta los haters Les contesto A los hijos del cinamare ¡Fui bueno! Dale como quiera que sea No lo juro Algunos aprenderán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!